La Facultad de Medicina ¿Cuántas actividades tienen este año? Es impresionante La verdad es que sí, iniciamos con varias actividades otra vez este año Tenemos cursos de posgrado, tuvimos jornadas de intercambio de estudiantes del Paraguay Ahora se viene el inicio del Método Busquets con nuestro invitado que es Paulo Macari ¿Cuándo es eso? El Método Busquets comienza la semana del 23, 28 de mayo Y él va a dar una conferencia para estudiantes, docentes y colegas Vos me decís la semana del 28 y estamos ya Ya la semana que viene Sí, totalmente Y él va a dar una conferencia a las 6 de la tarde el miércoles 30 de mayo en el Salón G de la calle del Campus Agento Cablar Bien, me decías que dentro de todas estas acciones, yo antes de entrar en eso te quería decir ¿Es cierto que las carreras de kinesiología y fisiatría tuvieron este año gran cantidad de inscriptos? Muchos chicos que han elegido esta carrera ¿Qué se ha equiparado inclusive a la medicina tradicional? En realidad, todos los años tenemos alrededor de entre 500 y 600 aspirantes Aspirantes, tenemos aspirantes Medicina siempre tiene un poquito más Ellos llegan casi a mil aspirantes Nosotros tenemos siempre ese rango de chicos ¿Cómo ha crecido? Muchísimo Y todos los años se mantiene ese número, digamos Así que ahora ya estamos terminando ese tramo Así que ya tenemos nuestros nuevos aspirantes también Bien, ¿Rinde el examen de ingreso al igual que el otro? En realidad es una asignatura, no es un examen Es la primera asignatura del plan de estudio Que se llama Introducción a la Kinesiología El estudiante debe cursar esa asignatura Tiene dos parciales, tiene un final Para rendir el final debe regularizar Bien Entonces, una vez que regulariza, rinde el final Y puede acceder al segundo semestre O sea, esta asignatura, como tiene una carga horaria importante Abarca el primer semestre del año, digamos Entonces, es el inicio del ciclo lectivo Bien, si salís bien, seguís Y si salís mal, podés volver a intentar Exactamente Sí, 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 totalmente Bien, y bien que lo aclares Yo tenía entendido que era como un examen de ingreso No, no, no Nosotros no tenemos Tiene su cursado, digamos Ninguna de las carreras de Facultad de Medicina y de la UNE Tienen examen de ingreso Perfecto Pero viste que la gente nos quedamos con eso De que es un ingreso Está mal dicho Está mal dicho Está mal dicho porque la asignatura es parte del plan de estudio Perfecto Así como la primera asignatura de cualquier plan de estudio De cualquier carrera de la UNE, digamos Viene muy bien tu aclaración Sí, sí, exactamente Me habías dicho así al pasar De que hay estudiantes de otros países Y profundizar conocimientos en cuanto a electromedicina aplicada a la rehabilitación Vienen estudiantes y docentes En una jornada que fue el viernes 11 de mayo El jueves 10 de mayo hasta el 11 de mayo pasado Vinieron a profundizar sus conocimientos Y ahí entablamos relaciones académicas también con sus docentes Un gran número de alumnos Estuvieron todo el día en una jornada de aplicación De profundización de todo lo que es la electromedicina Digamos en cuanto a aplicación de aparatología en fisioterapia La rehabilitación A su vez también tenemos estudiantes que vienen de intercambio Por ejemplo, han venido este año ya dos estudiantes de Ecuador Bien Donde hacen, nosotros les armamos un cronograma de visita A diferentes centros de salud Donde tenemos nuestros referentes, colegas quinesiólogos Donde los reciben y le brindamos todo nuestro sistema de salud Cómo nos manejamos nosotros Y alumnos de aquí van a otras universidades también Van también Sí, sí, han ido, kinesiólogos, chicos, estudiantes de kinesiología Han ido sobre todo a Brasil Qué experiencia maravillosa debe ser esa, ¿no? Es una experiencia maravillosa Generalmente se suele hacer acá en Corrientes Un encuentro de estudiantes que están de extranjeros, digamos Se suele hacer acá en la facultad del Chaco, en Resistencia En donde ellos expresan toda su experiencia Tanto los extranjeros como los que han ido a otro lado, ¿no? Qué bien Yo siempre digo que el estudiante extranjero rescata nuestra universidad Como una de las mejores Exacto Es que nuestra universidad está como una de las mejores Y además rescata que la universidad sea pública y sea gratuita Qué bien Porque en otro lado Y que está abierta a chicos de otros países también Exactamente Y que en otro lado todo se paga Todo se paga Exacto Así que ellos siempre rescatan todo eso No se quieren ir más los chicos cuando vienen de otro lado No, seguro Sí, sí Y muchos de ellos se quedan en el país después de trabajar Muchos de ellos se quedan Sí, sí Qué bueno eso En cuanto a cursos y capacitaciones, ¿cómo están trabajando? Porque yo sé que no paran Constantemente hay un curso de atrás de otro O alguna jornada de atrás de otra Sí, sí Ahora dimos inicio en marzo a la diplomatura en electromedicina En la segunda corte ya Esa diplomatura continúa todo el año Y dentro de esa diplomatura, ahora en agosto Va a haber unas jornadas de estética Exclusivamente para licenciados en kinesiología Donde vienen invitadas de gran renombre Como es la licenciada Sandra Scopetti Que se dedica a esto Y donde da toda su profundización Y fundamentación de la aplicación de toda la fisioterapia En la parte estética, ¿no? Desde nuestro punto de vista de la kinesiología Cómo se utiliza, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones Cuáles son las nuevas metodologías que se encuentran en este momento Una actualización, digamos Dentro de esa diplomatura, ¿no? Bien La capacitación entonces es constante Es constante No solo para alumnos, sino también para los docentes Sí, sí, sí Y los profesionales también Sí, sí Y en cuanto... Digamos, y después está el método Busquets Que les estuve comentando Que es lo más inmediato Es lo más inmediato ¿Qué es el método Busquets? Perdón, mi ignorancia Busquets es un método muy, muy nuevo Muy avanzado en este momento Este, que lo está utilizando Se lo está utilizando mucho en Europa El licenciado Paulo Macari lo aplica con Ginovili Este, el jugador de básquet Se dedica, se habla más que nada De las cadenas musculares fisiológicas, ¿no? Lo relaciona mucho con las cadenas musculares esqueléticas Con las cadenas viscerales Entonces, habla en un todo, digamos, integral De cadenas musculares en cuanto a fisiología Qué bueno, va a estar eso, me interesa Sí, sí, sí Eso va a ser la semana que viene Eso es la semana que viene Qué impresionante todas las actividades que hacen Licenciada Barrio, yo la verdad agradezco su visita Y cada vez que tienen un curso o capacitación Tienen que venir a contarnos Sí, por supuesto Porque está bueno que la gente sepa la actividad que hay dentro Sí, sí, sí Ahora tenemos encuentros docentes también A nivel académico Hay varios encuentros que nosotros La carrera siempre organiza Encuentros docentes con diferentes asignaturas Entonces vamos evaluando el trayecto académico del año Cómo vamos a hacer Qué planes, qué otras cosas tenemos para hacer A nivel de cada cátedra De cada departamento de kinesiología Así que eso a nivel académico Ya empezamos hoy con los encuentros docentes también Bien, y está todo en la página de la facultad Que es muy completo también Sí, sí, está todo Gracias por la visita A ustedes por la invitación Siempre agradecidos de venir acá a visitarlos Siempre nos sorprenden con algo Desde la facultad de medicina Cada semana nos sorprenden con alguna noticia ¿Quedes un minutito por aquí? Sí, sí, cómo no Vamos a ir a una nota Intensa actividad en el interior provincial Vamos hasta Paso de los Libres Allí el gobernador de la provincia dejó inaugurado Una escuela secundaria También las refacciones, remodelaciones De un jardín de infantes También hizo el anuncio de obras Que tienen que ver con el ámbito educativo Pero vamos a escuchar en esta oportunidad A la ministra de Educación de la provincia de Corrientes Profesora Susana Benítez Realmente una mañana Donde la educación nuevamente engalana En este caso la ciudad de Paso Profesora Susana Benítez